Buenas noches, abogado Pano Gerardo Matamoros, compañeros en estudio, auditorio de Hablecomabra, muy contentos. En efecto, estamos en Mapulaca, el que queda en el sur, pero más en el sur de todos. Esta es la puntita prácticamente en la línea fronteriza entre Honduras y El Salvador. Mucho gusto, ¿su nombre completo, alcalde? Mi nombre es Jaime Antonio Reyes. Jaime, cuénteme, realmente hay una enorme cantidad de actividad, tengo entendido hoy, inauguración de Navidad Catracha, la vía navideña y una buena tamaleada. Sí, muy buenas noches, especialmente a Pablo allá en estudios y gracias también a Santiago y aquí a los amigos que lo andan acompañando. Nos estimo muy contentos por esta noche, que va a ser una noche muy especial para todos los de Mapulaca, que estamos haciendo la inauguración de la vía navideña o la Navidad Catracha, como se conoce en todos los 298 municipios del país. ¿En las aldejas hay actividades hoy también? Hoy no tenemos actividades, pero tenemos un cronograma bien definido que en cada una de las comunidades vamos a llegar ahí con tamales, con pan, con café. Pero yo estoy viendo un conjunto en vivo allá, estoy viendo marimba, ¿qué va a haber toda esta noche? Esta noche ya prácticamente estamos inaugurando lo que es la vía navideña, ¿verdad? Y entonces tenemos un grupo, tenemos marimba, tenemos tamales, tenemos café y que la gente se deleite, porque para Navidad esto es lo importante, que la gente se sienta contenta, se sienta feliz en familia. ¿En cuánto tiempo arranca lo mejor en este momento a la población que está cerca? Porque aquí hay varios municipios cercanos. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, nosotros pertenemos a la comunidad mocalempa, ¿verdad? Tenemos a Virginia, tenemos a La Virtud, Candelaria, Piraera y lo que es Mapulaca. Y tenemos también cerca el municipio de lo que hoy es Cualcince. Invitación abierta. Están cordialmente invitados a todos, ¿verdad? Para que nos acompañen esta noche y se sientan como que están en su casa. Sí, así que a partir de este momento se puede venir la población a bailar. Claro que sí, esta noche es una noche muy especial, ¿verdad? Invitarlos a todos, a todos los de Mapulaca, a todos los municipios vecinos, también aquí viene gente también de la hermana República de El Salvador, ¿verdad? Porque estamos a cinco minutos de la frontera y nos sentimos muy contentos por llegar este día y esperamos que sea de muy agradable para cada uno de todos nosotros. Muchas gracias. Rápidamente voy a pasar con la población, compañeros, porque vamos a ver por acá, hay población que ya se vino a divertir, mi amor, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Bien. Bella, cuénteme, a disfrutar de la pilla Navidad Inglaterra. Sí, sí, claro, a eso he venido. ¿Es primera vez que arreglan? Primera vez, sí, primera vez. ¿Sí? Sí, siempre le gusta. ¿Ah? Sí, me gusta, bien lindo, está bonito. Oiga, ¿qué le podemos decir a la población que no conoce Mapulaca? Que vengan a divertirte. ¿A divertirse? Estas fiestas son bonitas porque de ahí vienen las cosas de antes. ¿Y se va a quedar para el baile usted hoy? ¿Ya tiene bailarín? No. Bueno, entonces yo tampoco tengo bailarina, ¿cómo hacemos? Bueno, no, está bien. ¿Vamos a hacer pareja entonces para este baile? Vamos, vamos a bailar. Gracias, gracias, muñeca preciosa. Claro que sí, a que sea con los ojos. Vamos a ver, mi amigo, rápidamente. ¿Cómo está? ¿De dónde es usted? De aquí de Mapulaca. De aquí de Mapulaca. ¿Primera vez que arreglan el parque así? Primera vez, sí. ¿Qué le parece? Está bonito. ¿Sí? ¿Qué le podemos decir a los que viven en las aldeas aquí alrededor? Que se vengan. Que se vengan a ver también ellos. ¿Listo para la tamaleada de hoy? ¿Seguro? ¿Listo? Claro que sí. Vamos a ver, mi amigo, rápidamente por aquí porque ya se siente el olor a tamales. ¿Su nombre, mi amigo? Reyes Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted con esta alegría? Estamos alegres aquí con el alcalde que ha arreglado todo esto aquí. No sé de dónde ha venido los fondos, pero el hombre ha arreglado ahí y tiene listo. ¿Y el baile a qué hora comienza? Yo creo que va a comenzar como a las ocho. ¿A las ocho? Sí. ¿Y hasta qué hora se termina esa fiesta? Hasta... ¿Hasta que descansen los músicos? Sí, así es. ¿A qué le podemos decir a los que no conocen Mafulaca? Pues que vengan a visitarlos, que aquí los esperamos. ¿A divertirse? Sí, así es. ¿Y listo para comer tamales, verdad? Claro que sí.